La verdad que es un desafío para nosotros como provincia, nunca nos había tocado ejercer la presidencia del Consejo Federal de Turismo y bueno, ya hace un tiempo venimos hablando con algunas provincias y viendo desde la región litoral también hace rato que no nos tocaba la presidencia del CFT, así que bueno, la verdad que lo trabajamos con un tiempo de anticipación y dentro de las provincias litoral, bueno, era Misiones quien debería liderar, yo salía también de ser el presidente del Consejo de Turismo del Litoral, yo también permitía que pueda así acceder a la presidencia del CFT, pero más allá que si lo esperaba o no, yo creo que era una deuda pendiente con el sector turístico de la provincia de Misiones que tenía el sector de la Argentina, digamos, de reconocer en la figura del presidente a alguien de la provincia, así que bueno, feliz, contento y pero también por supuesto lleno de compromisos y objetivos y bueno, este nuevo desafío. Bueno, ¿cuáles son algunos de estos objetivos también y teniendo en cuenta cómo influye esto también en el Consejo Provincial? Sí, bueno, yo siempre digo lo importante para poder acceder a un espacio es tener también dentro de la provincia, más que nada un espacio nacional dentro de la provincia las cuestiones ordenadas y nosotros acá, bueno, el Consejo Provincial del Turismo tiene fuerza de ley, hemos ido de alguna manera ampliando nuestra oferta turística y eso permitió de que hoy, de tener 12 municipios cuando empezamos las gestiones estamos en más de 35 municipios turísticos, o sea, esto que es un referente de turismo en un municipio, o sea, alguien con quien hablar, digamos, de las cuestiones del área en ese municipio y eso, bueno, nos da la herramienta, ¿no? Y los objetivos para el Consejo Federal del Turismo este año, bueno, la coyuntura hace de que uno por ahí todas las cuestiones, digamos, que tenía como posibilidades para el futuro o sueños y desafíos, bueno, se vuelquen a una realidad que es hoy la coyuntura económica entonces hoy lo más importante es sostener el empleo, es que el sector turístico siga generando mano de obra, que sigan llegando las inversiones y que eso permita a la vez también de que se activen, no sé, industrias como la de la construcción y otras más, digamos, que hoy se están fortaleciendo gracias al turismo así que esos son los objetivos, por lo menos en esta primera etapa, en estos primeros 6 meses y seguramente, bueno, después también post-selecciones, seguramente también seguiremos trabajando en objetivos por ahí más generales, digamos, y con mayor ambición que tienen que ver con seguir mejorando la conectividad, la infraestructura y bueno, y otros desafíos que tiene el país dentro del sector turístico pero que, bueno, este año en particular se ve, no es cierto, en una, si se quiere en una cuestión muy, pero muy coyuntural con las elecciones, con la cuestión económica bueno, todo eso va a permitir de que podamos hacer cuestiones muy concretas en el Consejo Federal del Turismo. Bueno, ¿y cómo impacta esto, la situación económica, puntualmente en la provincia? Bueno, Millones no es ajeno, no es cierto, a los vaivenes que tiene la economía nosotros del sector turístico siempre decimos, cuando a mí me dicen, bueno, este dólar alto te permite que vengan más extranjeros, pero también este dólar alto te permite de que vos no tengas una tarifa. Si hay algo que trabaja con tiempo, anticipación en los sectores de servicios es el turismo, el turismo es una industria de servicios, entonces nosotros, hoy los operadores están trabajando ya con tarifas de vacaciones de invierno y lo que son, bueno, el inicio de temporada del verano. Entonces, es muy difícil, ¿no?, tener un paquete hoy a un precio, sabiendo de que mañana te sube el dólar de vuelta o baja o tener una suba de tarifa, entonces eso complica, digamos, a la hora de tener un cuadro tarifario. Y, bueno, es lo que produce por ahí mayores complicaciones dentro de nuestro sector. Pero, bueno, creo que al margen de eso, a nivel provincial, nosotros hemos ido de alguna manera acompañando al bolsillo del misionero, ¿no es cierto?, como decimos, con distintos programas de incentivo, con ayudas que vienen y que son en la gran mayoría solventadas por el gobierno de la provincia y esto habla de una madurez política y del porqué la renovación, porqué el Frente Renovador hoy justamente cobra mayor identidad, digamos, y el misionero ve al Frente Renovador como su proyecto propio, ¿no? Y eso creo que lo hemos ido en este tiempo acompañando y seguramente con muchos errores, pero también con muchos aciertos y es lo que nos permite hoy tener una oferta electoral en este año, digamos, para que la gente, bueno, elija o un modelo con identidad misionera que se ocupe del misionero o un modelo que dependa de la nación y que en función de eso la nacional sea quien le marque la agenda, ¿no? Bueno, y teniendo en cuenta que hubieron números, buenos números en el feriado de carnaval, ¿cómo se están preparando para Semana Santa? Bueno, con mucha expectativa, con la verdad que una agenda muy, pero muy importante. La verdad que hay muchas actividades durante toda esa semana, yo digo pre-Semana Santa y post-Semana Santa porque hay como muchas actividades en esos márgenes, digamos, de tiempo. El arcano de Viernes Santo que se hace acá en la ciudad de Posadas, que lo hace el Centro de Conocimiento junto con el municipio, nosotros también estamos acompañando en la promoción. Después actividades en Ogerá, en el Parque de las Naciones, actividades también en Santa Ana. Hay un festival también de cine y de comida que se hace en el IMAX, aquí en el Centro de Conocimiento. La verdad que es una cosa muy, pero muy interesante, digamos, una nueva oferta, ¿no es cierto?, que se desarrolló hoy junto con la gastronomía y el cine. Y para nosotros el espectáculo que va a tener mayor visibilidad, si se quiere, desde lo comunicacional, va a ser la presencia de Los Nocheros el día jueves en San Ignacio. Bueno, hablaba también de la renovación. ¿Ya están haciendo la campaña? Estamos trabajando, sí, ya en campaña estamos desde, por lo menos en mi caso, desde el 11 de diciembre siempre estuvimos en, no sé si modo campaña, pero sí acompañando a la gente, digamos. Creo que eso también la gente te reconoce, no somos aquellos que espera el tiempo electoral para ir al barrio, para estar nosotros siempre, no sé, día del niño, día de la madre, día del padre, Navidad, Pascua, siempre estamos en distintas fechas, ¿no es cierto?, haciendo acciones territoriales, en lo distinto, en mi caso, los barrios de Posadas, también en algunos lugares del interior. Y eso, o sea, el misionero reconoce eso, digamos, en la renovación. Bueno, así que, bueno, sí, estamos entrando ya en el clima preelectoral de alguna manera. Bueno, acá en Posadas, en las últimas elecciones hubo como un bache. ¿Esto es para mejorar, una ciudad para mejorar en cuanto a la renovación? Sí, nosotros en el 17 siempre, o sea, la elección legislativa es una elección siempre compleja. Y es otra elección, es una elección distinta. Y, bueno, la verdad que sí fue, venía una oleada amarilla muy fuerte a nivel país que se fue disipando y que, bueno, que hoy encuentra, digamos, un escenario electoral distinto a lo que fue esa realidad del 2017, ¿no? Así que, bueno, nosotros vamos a acompañar a toda la oferta electoral de la renovación desde nuestro espacio, desde el espacio de las agrupaciones, desde el espacio territorial, lo que por ahí es lo que uno siempre estuvo trabajando. Yo siempre dije, yo soy un militante de la renovación, hoy tengo la posibilidad de ser ministro de Turismo, pero primero soy militante de este espacio político. Bueno, y por último, ¿cuál es el desafío en la política? Para nosotros, seguir transformando realidades. Creo que ese es el gran desafío que tiene la política a nivel, en todos los niveles, nacional, provincial, municipal, transformar realidades. Hacer de que la realidad de alguien se transforme es gracias a una acción política, gracias a una forma de hacer política. Y la cercanía con la gente es la clave, digamos. O sea, si vos no conocés la realidad de la gente, es muy difícil que la puedas transformar. Entonces, bueno, creo que ese es el paso que tiene que dar, digamos, y que tenemos que dar todos en estas elecciones, en saber cuál es el modelo que transforma realidades. Misiones es un claro ejemplo, ¿no? Parque de la Salud, Parque del Conocimiento, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la educación disruptiva. O sea, hemos ido transformando realidades de esta provincia y, bueno, me parece que ese es el modelo que nosotros debemos seguir.